92 niños y niñas van a tener un nuevo comienzo. Esta es la cuarta entrega de lentes que realizamos aquí en la Alcaldía de San Salvador. Vamos a seguir apostándole a apoyar a nuestras niñez y juventud, que son el presente y el futuro de nuestro país. Y de verdad, qué cosa más bonita saber que gracias a este trabajo articulado con FUDE en la Alcaldía de San Salvador, cada uno de estos niños va a poder ver bien. Gracias, señor alcalde. Habemos padres que no tenemos cómo gestionar para ponerles lentes a nuestros hijos y damos gracias al señor alcalde por hacer estos beneficios a las comunidades alrededor de San Salvador. Mi nieto Diego Andrés, él necesitaba lentes y no se los habíamos podido comprar y gracias a este proyecto, él ya los tiene. Es un beneficio que los niños obtienen que nosotros no podemos dárselo, porque nuestros niños lo necesitan para hacer sus tareas, para trabajar en todo, porque mi niña ya no veía, le afectaba demasiado y ahora ella sale beneficiada. Yo le agradezco mucho al alcalde por todos los proyectos que él ha hecho y por este nuevo proyecto que se ha dado y por la oportunidad que le dio a mi niña de salir favorecida con sus lentes, que tanto los necesita.